Ay, qué bueno, ¿eh? Ahora vamos a ver el musical. ¡Alfredo, ven, que vamos a ver el musical! ¡Voy! Se me está ocurriendo una idea para salir en el libro. ¡Guerias de los récords! ¿Quién hace la tortilla mejor del mundo? ¿La mejor tortilla de patata del mundo de quién es? Tú ya, mamá, tú ya. Pues sácame tu libro. A ver, mamá, es la mejor tortilla de patata del mundo para mí. Eso es una opinión y las opiniones son subjetivas. Para batir un récord tendrías que hacer, no sé, la tortilla más grande del mundo. Ah, pues ya hago la tortilla más grande del mundo. Que no vas a poder, mamá, que la tortilla más grande del mundo tenía 5 metros de diámetro. ¡Ay, ¿quieres que haga una tortilla de 5 metros de diámetro? Que no le voy a poder dar la vuelta, hombre, que tengo las muñecas mal. Mujer, que esa tortilla no es para que la haga una persona sola. La tortilla más grande del mundo de 5 metros de diámetro la hizo un pueblo entero. ¿Y quieres que haga yo lo que hizo un pueblo entero? Yo no quiero nada, mamá, yo no quiero que hagas nada. ¡Ay, pues qué hago para salir en el libro de los guines! Pues no sé, haz cosas como las que hacen los que salen en mi libro. Claro, mira, este por ejemplo, mayor número de pinzas en la cara. Ah, pues esto voy a hacer. ¿Cuántas son? 223 se puso este. 223. Vamos a ver. ¡Ah, qué daño! ¿Cuántas son? Pues para batir el récord tendrías que ponerte 224. Así saldrías en mi libro. Bueno, se me está ocurriendo un récord. El menor número de pinzas en la cara. Una. Eso no tiene mérito, mamá. Además, que el menor número de pinzas en la cara sería ninguna. Ah, fenomenal, mira, ninguna. Ya está. Récord batido. Eso no es un récord porque entonces toda la población mundial batiría el mismo récord porque ninguno llevamos pinzas en la cara. Pues ponlos a todos en el libro. Mamá, que es que no funciona así mi libro. ¡Ay, chico, nada vale para ti! Anda, ponle el musical a ver si me ocurre algo. ¿Tiene mérito o no tiene mérito? Mamá, yo no quiero batir ningún récord. Vamos para la tercera. Hola. ¡Ah! Hola.